La playa del Saler de Valencia ha visto mudar su habitual bullicio estival por un conmovedor silencio con la aparición de una ballena muerta. El gran tamaño del flotáceo, 12 metros de longitud, ha obligado a la policía local a desalojar a los ballistas de la zona. El ayuntamiento ha puesto rápidamente el protocolo previsto para estos casos, con el fin de que los ciudadanos biólogos traten de analizar las causas de la muerte. La ballena, una vez estudiada, se depositará en el vertedero de la ciudad.